Abro hilo de cuando una madre con derecho y su hijo quieren robar mi PS5. Cuando venía por la calle ya cerca de mi casa, muy feliz por cierto, me encuentro a mi vecina Karen y a su hijo. Mamá, mamá mira ese chico tiene la nueva PS5. Yo quiero que me la dé. Si no me la da yo voy a llorar. Ja ja ja, XD, no te la puedo dar porque me la acabo de comprar, y además cuesta muy cara. Mamá, mamá, ese chico no me quiere dar la consola, y también me ha llamado niño feo. Oye muchacho será mejor que se la des a mi niño, como disculpas por haberle dicho que es feo. No, no, no se la voy a dar porque es mía, aléjese de mi loca. Si no se la das ahora mismo voy a llamar a la policía diciéndole que me la estás robando. A ver quítemela si puede, porque no se la voy a dar porque a usted le dé la gana. Entonces me corrieron, hasta que me detuvo un policía de incógnito. Alto ahí señor, soy policía, ¿por qué estás yendo tan rápido con esa PS5? Estoy escapando de esta mujer loca y su hijo, que me quieren quitar mi consola. Eso es verdad señora. No es verdad señor policía, este chico se la ha quitado a mi angelito, y ha salido corriendo. Pero que dices, si es tuya muéstrale la factura de compra. Uy no la tengo, adiós señor policía, ha sido un malentendido. Ey, alto ahí mentirosa, tienes que pagar por tus mentiras. El policía la alcanzó y le puso una multa de 500 dólares. Ja ja ja, XD, lo que cuesta la consola. Moraleja. Las multas cuestan igual que la PS5. XD, cierro hilo. Bye. No, 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 no ¡Suscríbete!